Hoy se presenta el libro A tomate pocho, no le hinquese el diente. Es un libro de Mario Sánchez Rosagro que ya está con nuestro Pedro González. Pedro, muy buenas. Bueno, Maite, pues tenemos con nosotros a un joven escritor que es Mario Sánchez Rosagro que esta tarde presenta en el corte inglés a las siete y media en esa sala del ámbito cultural en la planta primera del nuevo corte inglés para que los murcianos sepan a qué edificio me refiero. Presenta su primer libro, ojo al dato y al título, A tomate pocho no le hinquese el diente. Él es también, además, graduado en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos por la Universidad de Murcia. Él nació, de hecho, en Murcia en 1994. Es insultantemente muy joven, tengo que decirlo. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, pues un placer estar aquí con vosotros este ratito. Desde 2016 te dedicas a comunicar sobre ciencia y alimentación, además utilizando el humor, luego lo veremos en el libro, como una herramienta principal. Además eres un experto en cuanto a medios de comunicación porque has escrito activamente en Radio Televisión Española, también has estado en programas de televisión de Antena 3, 4, Movistar Plus, etcétera, etcétera. Así que, evidentemente, nervioso hoy aquí no estaría, eso es muy importante. ¿Qué pretendes con A tomate pocho no le hinquese el diente? Porque creo que es una guía amena, con humor, con rasgos de humor, pero que detrás hay que enseñar un poco a la gente a aprender lo que es la seguridad alimentaria, sobre todo en casa, ¿no? En efecto, al final el libro es una búsqueda, una guía para que la gente, pues cuando está en su casa, que es un entorno de seguridad, ¿no?, de tranquilidad, donde solemos relajarnos, pueda ayudar de alguna forma a prevenir esas intoxicaciones alimentarias. Porque al final solemos atribuir todo esto a bares, restaurantes, a que nos sienta algo mal, cuando realmente la mayoría de intoxicaciones suceden en casa. ¿Qué pasa? Que esto es un tema que quizá es un poquito más denso habitualmente. Hablamos de bacterias, de crecimiento microbiano, de cuestiones que suelen ser un poquito más complejas. Entonces a mí me gusta siempre, en los años que llevo en redes y ahora con el libro, abordar todo esto desde el humor, ¿no? Con mucho cachondeo, de una forma muy cercana, intercambiando con anécdotas personales para que el lector, pues, pueda sentir una lectura ligera, ¿no?, dentro del tema que es y que lo encuentre sobre todo útil para la cocina. Es que los títulos de cada capítulo se las traen, ¿eh? Uno, por ejemplo, dice aquello de filete poco hecho, intoxicación alimentaria pa'l pecho. Bueno, luego, lavar el pollo debajo del grifo o cómo irse peligrosamente por la pata abajo. A mí también me gusta eso. ¿A qué te refieres con lo del pollo? Es que yo como mucho pollo. Claro, el pollo lo que pasa con él es que es un alimento que de forma natural, ¿no?, en crudo, posee, la mayoría de él, por desgracia, una bacteria patógena que se llama Campylobacter. Es una bacteria que seguramente a nadie le suene, pero si uno suena a la salmonella, ¿no?, la salmonellosis y todo esto. Pero resulta que Campylobacter causa anualmente en toda la Unión Europea más del doble de casos de intoxicaciones que la citada salmonella, pero por alguna casual no se conoce tanto. De hecho, por la OMS está considerado este Campylobacter el principal agente bacteriano implicado en gastroenteritis en todo el mundo. Es algo bastante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué sucede con ello? Que como ese pollo crudo que compramos puede tener este patógeno, si nosotros lo lavamos bajo el grifo, que es una práctica habitual porque la gente suele pensar que está sucio o no, vamos a estar esparciendo todas esas bacterias por el fregadero, por la cocina, cuando realmente no hace falta. Tú con que cocines el pollo bien, a sus 60, 65 grados, es decir, que ya es que no está crudo, es suficiente para matarla y técnicamente no es necesario lavarlo. Y luego hay otro que también me quiero centrar, que es la pregunta, ¿no? Botox en una lata de pimientos, una estilosa forma de morir, pero con las mismas arrugas. Yo con la lata sí que soy muy cuidadoso, o creo que como todo el mundo, miramos solo la fecha de caducidad. Sobre todo mi pareja, por ejemplo, tiene una obsesión con la caducidad, que es buena, ¿no? Pero hay más peligros que la fecha de caducidad. Claro, ahí entramos en dos temas. Por un lado está la fecha de caducidad y la de consumo preferente, que es la que tienen, como tú decías, las conservas. Son productos que se han tratado térmicamente por la industria y que duran durante años en perfectas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que justo en las conservas, a veces si las encontramos abolladas, con golpes, es decir, que las encontramos ahí en el supermercado en un estado un poquito regulero, que a veces lo compramos y luego en casa nos encontramos con la sorpresa. A pesar de que ese producto, ese alimento tratado es muy seguro, si se dan esas condiciones puede ser que la lata haya sufrido alguna inestabilidad. Entonces todos esos tratamientos de calor, de conseguir el vacío dentro del producto, eso es lo que hace, no que dure mucho tiempo, se pierden. Y puede crecer una bacteria que se llama, atención al dato, que tiene un nombre así un poco raro, Clostridium botulinum, que es un nombre así chungo, ¿no? Y esta bacteria es la que produce de forma natural la toxina botulínica, que quizá con ese nombre no nos suene tanto, pero si decimos que es el Botox, que la gente se pincha en la cara para el tema de las arrugas, es exactamente lo mismo, solo que en el caso del Botox, se pincha para temas cosméticos de forma controlada y, digamos, a dosis adecuadas, es un tema que no es alimentario. Pero eso puede suceder que si crece ahí el bicho dentro de la lata y tú te lo comes, realmente es un tóxico uno de los más potentes de la naturaleza. Si hablamos de un niño pequeño puede llegar a morir, o sea, no es cosa de broma. Y otro capítulo que también me ha gustado, el capítulo número 11, maduritos interesantes en tu zona, del frutero. Un juego de palabras todo el rato, gordeando un poquito el tema de legalidad. Y la verdad que la editorial se ha portado bastante bien porque me ha dejado de hacer mis travesuras. Ese capítulo está íntimamente entero, ¿no? Dedicado al tema de la maduración de frutas y verduras, porque algunos van en el frigorífico, otros van fuera. Esto se debe a una hormona que se llama etileno, que es una que producen naturalmente estos frutos. Por ejemplo, los plátanos, ¿no? Seguramente comprobamos que si los metemos dentro del frigorífico se ponen negros enseguida. Efectivamente, a mí me ha pasado el caso. Fuera menos. Correcto. Es verdad que aquí, si hablamos de zonas de Murcia, zonas donde hace mucho calor, todo el tema este de dejar la fruta fuera, pues se complica también. No solo en verano, sino casi en cualquier época porque dura muy poco tiempo. Pero es verdad que frutas que producen este etileno, que son frutas climatéricas, es el término correcto, que lo producen después de la recolección. Es decir, hay algunas frutas que siguen produciendo este etileno después y otras que cuando las arrancas del árbol paran de producir etileno, como las manzanas, por ejemplo. En cambio, estas frutas productoras de etileno, ¿qué pasa? O sea, que si tú las metes al frigorífico, con el frío estás, de alguna forma, alterando su metabolismo natural y luego se ponen malas antes, el sabor lo pierden, ¿no? Los tomates dentro del frigorífico saben peor, el plátano igual, ¿no? Es un poquito esa temática. ¿Quién es Gema del Caño? ¿Qué te ha hecho el prólogo? ¿Una amiga? Gema del Caño es amiga, compañera y también es una de las mayores expertas en seguridad alimentaria de España. Ella es de Valladolid, también se dedica mucho en redes y en medios de comunicación a divulgar y, bueno, una compañera que la verdad que ha hecho el prólogo para mí es un orgullo, un honor. De esos perfiles que estamos ahí en redes sociales a diario, pues, combatiendo ahí muchos mitos, muchos burlitos de estas cosillas. Ella con un poco más de seriedad que yo, quizá, no tanto en este estilo, pero, bueno, es compañera amiga y se ha prestado ahí a hacer el prólogo. Y voy a finalizar con una pregunta que te quiero trasladar. ¿Comían mejor nuestros padres y nuestros abuelos que nosotros, a pesar de que había mayor seguridad alimentaria? Realmente es una gran pregunta, depende cómo la abordemos. Desde el punto de vista nutricional, que es un poco ajeno, externo a lo que yo comento, puede ser que sí que ahora tenemos un entorno de muchos productos ultraprocesados, mucho azúcar, muchas cuestiones que son debatibles, en un entorno de abundancia. Pero es verdad que si hablamos estrictamente de seguridad alimentaria, ahora estamos en uno de los mejores momentos. Tú ahora vas al supermercado, y aunque hay casos donde puede haber excepciones, no es todo perfecto, casi está asegurada esa seguridad alimentaria, en la que tú vas a comprar algo en un supermercado y no te vas a intoxicar. Eso, por desgracia, hace no tantos años no sucedía. Tú podías contraer intoxicaciones alimentarias que no son solo un simple dolor de barriga, como hemos comentado algunos ejemplos, pueden ser bastante peligrosas, y la gente realmente moría por estas cosas. Pero como no había tanto conocimiento, no se sabía, quizá no se atribuía bien el por qué sucedían estas cosas. Ahora estamos en un entorno privilegiado, y a la respuesta de, o mejor dicho, a la pregunta de si comemos mejor ahora, la respuesta es que sí, ¿no? Porque tenemos una seguridad alimentaria superior. Pues Mario Sánchez, autor del libro Tomate Pocho, no linques el diente. Ustedes quieren oírle, fíjense que bien habla, ¿eh? Bueno, pues va a presentar el libro mañana a las siete y media en la sala del ámbito de cultura del Corte Inglés Nuevo, en la planta primera. Ahí le tienen ustedes hasta llenar aforo, evidentemente, que seguro que se va a llenar. No solamente es un libro, es una guía, y eso es muy importante, amena, para que usted no se complique la vida con los alimentos. Que todos los días tenemos que desayunar, comer y cenar. Tenemos esa triste costumbre, pero la tenemos. Así es. Mario, muchísimas gracias, y que no sea el primer libro, que haya muchos más. Esperemos, esperemos que sí. ¿Dónde se puede comprar? Pues está disponible en todas las plataformas, desde tipo online a Amazon, en el propio Corte Inglés, en la Casa del Libro, en las habituales. Ahí lo pueden encontrar todos. Bueno, pues ya lo saben, en cualquiera de esas grandes plataformas y superficies. Gracias por estar en la mañana de la Gana Cope. Un placer, gracias a vosotros. Maite, ya sabes, a comprar el libro, que tú para los alimentos también eres muy cuidadoso.